¿Qué es la fracción más pequeña de trabajo en la Asamblea? ¿Qué es lo que quiere el electorado? ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué está esperando de esas fracciones legislativas que llevan mayoría o llevan mucho más representación en comparación con la fracción del gobierno? Así que yo creería que debe de haber un balance, principalmente en la conformación de comisiones, para que sea un reflejo inclusive de lo que el electorado apostó y decidió en la urna. En el mismo día, el mismo primero de mayo, probablemente todavía se estén haciendo algunas discusiones, algunos acuerdos de trabajo, para lo que tiene que ver con conformación de comisiones y del propio directorio legislativo. En este nuevo reto, más allá del 2021 al que nos vemos muy próximamente, es cómo combinar las tecnologías disruptivas que tenemos encima para comunicar mejor, cómo darle a un electorado que quiere y demanda información y acceso a esa información. Así que esos grandes temas en los que les vamos a apuntar, donde va a haber una mezcla de representación dentro del partido que tiene representación territorial, como ya lo sabemos, que vienen de las provincias, representación nacional, cómo combinar ese ejercicio para una vez más el partido poder ser un derrotero en temas país, en temas prioritarios que trascienden los cuatro años y que vuelven a poner el partido con una visión de verdaderamente largo plazo. Vamos a llevar una focalización muy fuerte en todo lo que tiene que ver con el empoderamiento económico de las mujeres, muy ligado a esas generaciones de empleo, de empleo de calidad, de acceso al crédito. Todos sabemos que en el momento en que usted empodera a una mujer, empodera a una familia. Y yo creería que eso va a ser una premisa central, no solamente en las discusiones, sino en la hora de redactar proyectos, en la hora de aprobar proyectos y en la hora de apoyar las comunidades. Así que sí, yo creería que tenemos un rol muy importante, un enorme desafío, pero más allá de eso, un enorme compromiso con las mujeres. Y desde la Asamblea Legislativa me parece que va a ser una mezcla muy interesante en la propia conformación de comisiones, en donde a diferencia de otros años esperamos que las mujeres transitemos por comisiones de todo tipo, desde lo social, que es muy importante, pero además comisiones que tradicionalmente han sido masculinas o lideradas por un tema masculino.